Por estos días en Chile, todos andamos con las emociones a flor de piel. Y es que luego de 50 días de manifestaciones, el ánimo probablemente ha cambiado. No es fácil para nadie lo que está pasando hoy día, desde el punto de vista social, emocional. Yo creo que aquí es transversal, aquí no tiene que ver con Diana Boloco, ni conmigo, ni con el programa. Tiene que ver con él, contigo, con todo. No ha sido fácil tratar de buscar el camino entre la entretención, la información, la contingencia. Es muy difícil. Ha sido muy, muy, muy difícil. Porque yo creo que todos los chineros hoy día nos levantamos con una sensación de certidumbre, de angustia. Y en televisión también se puede notar la conmoción que esto provoca. Fue Diana Boloco quien se mostró visiblemente afectada por la desigualdad del país, cuando en mucho gusto hablaron sobre los enfrentamientos en el portal La Dehesa. Yo vengo de un lugar muy extremadamente privilegiado que no elegí por lo demás. Tuve la fortuna de nacer ahí, pero eso no me quita las intenciones de querer acoger, de querer entender, por ponerme los zapatos del otro. Probablemente no lo vamos a conseguir, no al nivel que esa mujer o que esas personas lo viven, pero está la intención. Y es que el ítem de empatía es algo que conmueve a la animadora. Lo que pasa en el mall de La Dehesa es que esas personas no se conocen, no tienen un lazo. Cuando uno tiene un lazo, sea el que sea, no importa de dónde uno viene, no importa el colegio que fue, no importa dónde vive uno, no importa el auto en el que se sube o si usa el transporte público. No sé por qué me estoy emocionando. Creo que han sido semanas duras para todos. Y la opinión de Diana es compartida por sus compañeros. Estas son épocas de despertares, como digo yo, de encontrarse con otros mundos que uno no todos los días ve y atender a ese llamado. Yo creo que esa es la impronta del mucho gusto, ponernos en el lugar del otro y poder hacer algo. Sin duda, el estallido social de una u otra forma ha afectado de manera diferente a cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra realidad, privilegios y también de nuestras carencias. Este fenómeno que está ocurriendo no ha hecho revisarnos, cambiar algunos puntos de vista y, por supuesto, reflexionar. El pañal también es una muestra de diversidad en lo que es el país. Hay gente de distintos orígenes. Yo soy de San Bernardo, Joaquín es de Argentina. La Diana reconoce haber crecido en una cuna privilegiada y es cierto. Lucho es de acá, del barrio Victoria. Entonces, también la amalgama social está representada ahí. Y, por supuesto, que cuando uno coloca esa energía, hay puntos en común, ese punto en común, ese punto de encuentro, como la Diana, que ha sido muy sensible, siempre a mí no me sorprende que ella sea sensible, pero tal vez que no tenía esta mirada, hoy día la pueda conseguir revisando en la profundidad de lo que está ocurriendo. Yo creo que nada va a volver a ser lo mismo después de lo que está ocurriendo en esta semana, en estos días. Y yo creo que también esto nos tiene que invitar a tener una lectura distinta de la tesitura social. Cada uno enfrenta este estallido de la manera en que mejor le parezca. Pero lo cierto es que es ahora cuando debemos batallar para disminuir la desigualdad, aumentar la empatía y llegar prontamente a un nuevo pacto social más justo para todos. Esta sensible Diana Boloco, hay personas que dicen que han trabajado con ella, que la conocen a ella y a su marido, también a su entorno más íntimo, más familiar y conocen a una Diana Boloco. Además de reflexiva ante una cámara de televisión, ella se dice que en la intimidad también es una persona muy sensible, una persona muy caritativa y por sobre todo muy empática, que más allá de la realidad que ella se encuentre viviendo con su familia, es que también mira la realidad del otro. Y sin lugar a dudas esto ha sido algo que le ha afectado. Claudia, ¿qué te parece esto? De estos animadores de televisión, por sobre todo animadores de matinal, que tú has recriminado mucho, que simplemente no se han dado cuenta de lo que ha estado viviendo el país durante tantos años y ahora vemos a una Diana Boloco bien aconcogida. Yo siento que es como estar pidiéndole disculpas al país por donde uno nació y eso para mí no corresponde, no es por ese lado el camino, creo yo. Entiendo lo que es la televisión, es su historia, ella lo comenta de esta manera, para mí ella es una tremenda mujer, tiene una familia sumamente bonita, trabajó, estudió el periodismo, lo realiza de forma fantástica, pero entrar a decir y entrar a casi que pedirle perdón a la gente por el lugar que te tocó nacer me parece demasiado básico. Es como tratar de tocarle la fibra y que te perdonen porque tú tienes otra realidad. Acá no va por ahí, creo que la cosa no es eso. O sea, lo ideal sería que la gran mayoría de la gente, de los ciudadanos, entiendan que en el fondo uno tiene que tomar conciencia y ser empático con las necesidades de los otros. Y además de eso, o sea, yo creo que Diana es una también de las personas que está a favor de todas estas demandas que se están solicitando. Si bien entiendo de dónde viene y todo, creo que una persona con criterio no podría nunca jamás echarle en cara el lugar de donde nació por el simple hecho de que en el fondo Diana es Diana Boloco. Yo creo, sinceramente, que la gente tiene que entender que la cosa no pasa por ahí. Si tú la conoces y te genera un rechazo porque es una persona que en el fondo, qué sé yo, no tiene empatía, vive haciendo comentarios clasistas o determinadas cosas y ejemplos que pueden darse, ok, pero no es lo que se ve de Diana. Para nada, entonces me parece que estar así como pidiéndole perdón al país por donde naciste no al lugar, el show televisivo que uno le dice, ¿no? Ella se refiere a la cuna de donde nació y hay que decirlo, ella es honesta y se transparenta y mucha gente aprecia en esa honestidad y ella dice, yo no elegí, digamos, dónde nacer. Hace alusión un poco a la vida, a la buena vida que le ha tocado César. ¿Te parece que es válido que ella lo manifieste o hay opiniones que se deberían guardar? No, yo creo que el público sabe a la vida que pertenece y a donde viene el abuelo. No, es como lo que está haciendo, claro, no me genera. A mí como, oh, qué bueno que lo dijo, me di cuenta recién. Oye, no tenía idea. Comparto con Claudia, yo creo que efectivamente pedir un poco de disculpas al público o perdón al público, depende de la creencia que tenga cada uno, por dónde nació, no, guarda relación con cómo uno actúa. Efectivamente, yo conozco gente de clase alta o que ha sido privilegiada desde el inicio, desde su nacimiento, digamos, y está marchando. Y su actitud frente a esta situación es la misma que tenemos los que nacimos de Plaza Italia para el otro lado, digamos, hacia abajo. Entonces, me parece a mí que eso es querer, y entiendo que ahí puede haber una visión editorial, y ahí a lo mejor la gente del matinal tendrá que decir si es verdad o no. Pero es querer como fidelizar, y lo hablábamos fuera de cámara incluso con Lama, querer fidelizar a tu rostro con el público, demostrar al público que tu rostro también está sintiendo. Cuando yo lo dije hace unos días, lo comentábamos con Claudia también, a mí me parece muy extraño que ahora todos hayan despertado, se hayan dado cuenta que Chile iba a explotar en algún minuto. O sea, voy a ocupar frases bien cohete que no me gustan, pero lo del Sename no es algo que explotará ahora, se viene diciendo tiempo. El caso Pente, cómo pagan millones para ir a la cárcel, no es algo que explote ahora, es algo que se viene diciéndose tiempo. Cómo no han robado el agua, los mismos empresarios que se unieron los canales. Entonces, todo eso no es algo que sea tan sorpresivo. A mí me parece que es querer subirse en este buque, porque sabes que si te quedas abajo de este buque ahora, quizás en el futuro no vas a poder estar en este buque. Porque como lo decía el público a Raquel Grandoña, no se nos olvide que hace tres semanas decía que la gente de otra clase colgaba la ropa en los balcones. Entonces, yo creo que jugar con esa memoria del público y creer que son un poco, no sé si educados, un poco olvidadizos, por decirlo de cierta forma, es querer ver al público como una masa en la que uno solo le inyecta conocimiento. Y hoy en día esa masa ya no existe. Ahora Diana nos lo dice a Pito de nada, es súper importante contextualizar. Nati, estaban haciendo un matinal, estaban exponiendo un caso que básicamente es el que todos ya conocemos a través de la noticia, que es lo que pasa en el portal La Dehesa. Y este enfrentamiento, esta discriminación, y esto sin dudas, comentarios muy clasistas que hacen los vecinos, algunos de Lobarnetxea, increpando y enrostrando a algunos trabajadores del mismo centro comercial. Y es ahí donde Diana Oloco también emite su opinión personal y quizás se sienta aludida más que nada por el segmento quizás en donde ella pertenece, el cual no se siente representada así con los ideales de estas personas.